Fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Dada la ecuación, dada la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a cero, ecuación de segundo grado, donde a es el coeficiente de x cuadrado, b es el coeficiente de x y c es llamado término independiente. X es la incógnita. Ahora, aquí debemos observar lo siguiente. Que a, b y c, a, b y c, tienen que pertenecer a los números reales. Además, a debe ser diferente de cero. A no puede ser cero, porque si a fuera cero ya no sería ecuación de segundo grado. Entonces, a, b y c pertenecen a los reales y a tiene que ser diferente de cero. ¿Cuál es la llamada fórmula general? O también conocida como la fórmula de Carnot. ¿No? Fórmula general o fórmula de Carnot. Bueno, siendo x1 y x2 las raíces de la ecuación, las dos raíces de la ecuación, se verifica la siguiente fórmula general. x1,2 es igual a menos b, mira qué bonito, más menos raíz de b al cuadrado, menos 4a por c, sobre 2a. La llamada fórmula general. Menos b, más menos raíz de b cuadrado, menos 4ac sobre 2a. La llamada fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Fórmula general. ¡Gracias!